Es peligroso vivir, un amor tan delicado, que hace llorar y sentir, corazón desesperado. Es peligroso tener, un corazón descuidado, muy sensible a la pasión, tendencia a ser despiadado. Si mi corazón nunca amó, no merece que lo amé, que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable. Si no escuchas a razón, corazón desordenado, no pidas nunca perdón, estás siempre perdonado. Si mi corazón nunca amó, no merece que lo amé, que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable. Porque cuando hay amor, casi todo te perdona, para mí es la razón, de mi amor por tu persona. Es peligroso vivir, un amor tan delicado, que hace llorar y sentir, corazón desesperado. Porque cuando hay amor, casi todo te perdona, para mí es la razón, de mi amor por tu persona. Si mi corazón nunca amó, no merece que lo amé, que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable. Que se ahogue en el dolor, en su soledad culpable.